¡Oh! 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 ¿Quién? Pero mismo Dios, si hablamos de la sonrisa nuestra religión, cantemos sin parar, cantemos el mismo son, castigado a la desidia, sin postre en el rincón. Y vamos, 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 vamos a hacer, y vamos, 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 vamos a querer, y vamos, 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 vamos a hacer. Y vamos, 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 vamos a hacer, y en mayo una gran lluvia de esperanza, nuestro campo regó, Llenando de colores las palabras, nacieron las flores de sol. Y ahora que vamos andando en la misma dirección, transportando la semilla de la revolución, nuestra arma es el respeto, nuestra arma es nuestra voz, conocemos el camino de vuelta a sol. El sueño nace en mayo y con ti, no en construcción, y hacen falta manos que te dejan la solución. El sueño nace en mayo y con ti, no en construcción. Y en mayo una gran lluvia de esperanza, nuestro campo regó, Llenando de colores las palabras, nacieron las flores de sol. Nacieron las flores de sol. Nacieron las flores. Nacieron las flores de sol. ¡Bravo! ¡Muchas gracias!